Continuamos con MCDM fin de semana. El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, declaró que la institución está actuando con mano dura contra los antisociales al cuestionársele sobre los últimos supuestos intercambios de disparos en los que agentes han asesinado a los que ellos llaman delincuentes. Cuando Castro Castillo se disponía a responder a la prensa de manera detallada sobre estos hechos, el vocero de la institución, Jacobo Mateo Moquete, los retiró abruptamente de las cámaras de televisión. Pero la Policía Nacional, de igual forma, está trabajando de manera enérgica para confrontar y combatir la delincuencia a todos los territorios nacionales. ¿No, no, 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 solamente las siete. No, 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 solamente las siete. Mano justa y fuerte, firme contra la delincuencia. Esta semana se ha desatado una serie de denuncias a través de los medios de comunicación por parte de familiares de jóvenes que perdieron sus vidas en alegados intercambios de disparos.